Es importante informar que el día de hoy se ha logrado ingresar a la Casa de Derechos Humanos con un notario y con una pequeña comisión de la Asamblea de Derechos Humanos para que se realice un inventario y un informe del estado de situación en la que se ha encontrado la Casa de Derechos Humanos. Creo que ese es un avance significativo que hemos logrado y lo que sí, ahora estamos agradeciendo a la solidaridad internacional de organismos de derechos humanos que se han pronunciado y han exigido que mínimamente se nos restituya el derecho que había sido vulnerado. Eso es un ámbito muy importante y en ese sentido es el agradecimiento a estos organismos internacionales. Pero también el señalar que si bien se ha dado un paso importante y grande en relación al esfuerzo que ha realizado la compañera Amparo Carvajal, para nosotros es un primer paso mínimo para que el estado boliviano respete los tratados internacionales de los activistas, de los defensores de derechos humanos. El estado boliviano ha firmado tratados y acuerdos y en este sentido claramente se ha visto por la protección de la policía que mínimamente estaban teniendo influencia y protección de este grupo que habría avasallado nuestra Casa de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Mira de frente y despierta conciencia. Aprecia todo lo que te rodea. Estás en una ciudad que día a día crece, con nuevos barrios, cada vez con mayor cantidad de gente que tiene esperanzas de tener una vida digna. Valoremos el lugar donde vivimos. La ciudad de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574 hace 449 años con el nombre de la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija por el Capitán Andaluz, Natural de Sevilla, Don Luis de Fuentes y Vargas. Desde este 4 de julio y durante todo el mes, en bandera tu casa. Y desde donde hayas llegado a esta ciudad, di que viva Tarija. Consejo Municipal de Tarija. Para las elecciones de COSALT, el Tribunal Electoral Departamental de Tarija sorteó públicamente a 42 personas que ejercerán como juradas y jurados electorales el 13 de agosto. ¿Quiénes son y qué hacen los jurados electorales? Son las máximas autoridades electorales de cada mesa de sufragio y garantes de la transparencia y resguardo del voto. Verifica si eres jurado electoral en consultacosalt.oep.org.bo Tu participación es importante. Elección de consejeras y consejeros de Administración y Vigilancia. COSALT 2023. Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Tribunal Electoral Departamental de Tarija.